Un grupo de personas trabajábamos en Continente. Continente era lo que ahora es Carrefour, o sea, fue comprado por Carrefour y trabajábamos en la sección de niños. Cambiamos completamente las colecciones de niños dentro de las grandes superficies. En principio la gente lo que va a comprar es comida y luego pica algo de ropa. Con este cambio que hicimos dentro de toda la colección de niños y bebés conseguimos que hubiera gente que por primera vez en la historia fueran a esas grandes superficies a comprar solamente ropa de niños. Hicimos unas colecciones espectaculares a unos precios espectaculares y fue un exitazo dentro del mundo, es que se hablaba de ello en todas partes y realmente conseguimos de su público que fuera a comprar solo textil a una gran superficie de comida. Nos ofrece ropa para todas las horas del día, es decir, tú puedes vestir al niño primero desde que se levanta hasta que se acuesta y luego también para todas las ocasiones. Puedes ir para muy sport, para ir a ver a la abuela o para una fiesta o para una primera comunión. Es decir, cualquier prenda que tú quieras encontrar para un hijo tuyo lo encuentras en Goku. Realmente todos esos valores de querer un poco democratizar la ropa infantil, la ropa bonita infantil. Pero luego todo eso que te contaba va un poco dedicado a la madre, ¿no? La madre que es al final la que compra la ropa para los niños. Pero también pensamos muchísimo en el niño, es decir, que todos los tejidos son 100% naturales, que tienen siempre un bolsillo para que puedan meter sus 10 céntimos para donde van al parque, que sea una ropa muy cómoda, que todos los pantalones lleven una goma interior ajustable para que sea más gorrito, más delgadito o como sea se puedan poner. No anteponemos la moda al niño, es decir, tenemos muchísima tendencia, tenemos muchísima moda, pero lo más importante es el niño. Llevamos ya casi 13 años, como te contaba, estamos muy muy asentados en España. Estamos además, por ejemplo, en el corte inglés también, estamos en calle, estamos en centros comerciales, estamos tocando todos los puntos de venta diferentes. Además tenemos franquicias nacionales, tenemos cuarenta y tantas franquicias. Aparte de ser una marca española de lo que estamos súper orgullosos, pero por su manera de ser, por lo que te contaba antes, es una marca muy internacional. Y estamos seguros de que va a ser un triunfo la salida y ya estamos en ello. Es decir, ya tenemos tiendas en México, tenemos tiendas en todos los Emiratos, tenemos tiendas en Francia, tenemos tiendas en Italia. En Italia también hemos entrado ya en Coin, que es como una cosa más parecida al corte inglés. Y ahora nuestra aspiración es ser muy muy grandes. Lo que hemos conseguido en España, conseguirlo a nivel mundial. No cambiamos nada de nuestra colección para salir. Nuestra colección española es la misma que está en todo el mundo. Además no lo queremos cambiar porque confiamos mucho en ellos. Y cada país que estamos triunfa esa marca. Y triunfa por todos los valores que te he dicho antes. Yo creo que esos valores del niño son universales. Es universal que la madre quiera estar segura de cómo lleva a su niño. Es universal que el niño se sienta cómodo y que las prendas estén tan cuidadas y que sean tan naturales. Es universal incluso, si no lo imponemos nosotros, que las madres les divierta de repente llevar a sus niños parecidos. Cosas que antes no se hacían. Bueno pues ya nuestras tiendas fuera lo están consiguiendo y lo venden como valor. Entonces todos esos valores que te he contado antes son los mismos por los que triunfamos fuera. Y yo creo que es una marca que está llamada a triunfar por eso. ¿Y también por qué? Pues porque a lo mejor es una marca que tiene una parte de la colección muy muy española como pueden ser los faldones. Pero como el noventa y tantos por ciento de los productos son internacionales, son de sport, son polos, son pantalones, son vestidos muy 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 fáciles. Pues todo eso gusta en todas partes y luego todo es acompañado por el precio. Es decir, nosotros tenemos un buen precio en España pero también lo tenemos fuera. Entonces pues bueno, son los mismos valores. Y además queremos que esos valores sean los que prevalezcan. Es decir, tenemos nuestros valores muy muy asentados, muy metidos dentro de nuestro corazón, de todo el mundo que trabajamos dentro. Y son los valores que queremos exportar clarísimamente.